¿Qué es la Fiscalía Provincial de Barcelona? ¿Qué es la Fiscalía Provincial de Barcelona? ¿Qué son los cuatro valores que cimentan nuestro Estado social y democrático de derecho? Bien, yo les voy a hablar, soy fiscal, soy jurista, no les voy a hablar casi de derecho, les voy a hablar muy poco de derecho. El objetivo de esta jornada, quizá algún día esperemos tener que pasar a profundizar más en otros ámbitos, en el tema jurídico, pero el objetivo de la jornada es sensibilizar. Es poner de manifiesto los problemas que sufren multitud de víctimas, que sufren a veces en silencio, que llegan a veces en forma de papel a nuestros despachos, pero que muchas veces no llegan por muchísimas causas, que ahora analizaremos. El objetivo es ponernos de manifiesto los diez problemas que hemos diagnosticado en el Servicio de Delitos de Discriminación desde que se constituyó en el año 2009, aunque empezamos antes a estudiar ya estos problemas, concretamente en el año 2007, cuando la Fiscal Superior de Cataluña, Teresa Conte, me encomendó empezar a trabajar este tema. Bueno, diez problemas que desde el año 2007 se han estudiado en profundidad y que se han empezado a poner soluciones a ellos. Todavía nos queda camino por recorrer, pero yo aquí quiero agradecer la presencia también del cuerpo de Mossos de Escuadra, sin cuya implicación, sin cuyo compromiso y sin cuya sensibilidad no hubiéramos podido hacer prácticamente nada de lo que hemos hecho. Por tanto, cuando un cuerpo de policía a veces recibe críticas, a veces justificadas, a veces injustificadas, pero cuando se hacen las cosas bien, hay que decirlo también. Y hay que poner manifiesto que aunque hay insuficiencias y aunque nos falta todavía camino por recorrer, lo realizado ha sido también objeto de reconocimiento en diferentes instituciones internacionales. Por tanto, vaya ese reconocimiento por delante del cuerpo de Mossos de Escuadra. Y también al resto de cuerpos y fuerzas de seguridad, porque poco a poco van involucrándose también en este ámbito. Empieza a estar ya la agenda de todos los poderes públicos y en la agenda también de todos los cuerpos y fuerzas de seguridad, la lucha especializada, la formación especializada de los agentes que día a día tienen que atender a este tipo de víctimas y que tienen que enjuiciar, perdón, tienen que investigar debidamente este tipo de delitos. Bien, yo voy a empezar primero, dirán, ¿por qué hablamos de delitos de odio? Bueno, cuando en el año 2009 fundamos el servicio, había que ponerle un nombre a la criatura y se le puso servicio de delitos de odio y discriminación. La terminología internacional es hate crime, delitos de odio en inglés. La elección no es caprichosa, es una terminología que utilizan todos los organismos internacionales para hacer referencia a un conjunto de infracciones penales, estamos hablando de delitos, no estamos hablando de aquellos comportamientos discriminatorios que afectan a otros ámbitos del derecho, como puede ser el derecho civil, el derecho laboral, el derecho administrativo. Es decir, no todo comportamiento desigual, injustificado, sin causa objetiva ni razonable es delito, solamente están tipificados una serie de comportamientos en el Código Penal, otros están previstos en otros sectores del ordenamiento jurídico y a veces ni siquiera están previstos. Pero nosotros nos vamos a ocupar hoy de aquellos comportamientos que son más graves, es decir, aquellos que el legislador ha querido tipificar expresamente como delito o como falta. Bien, organismos internacionales como la ECRI, que ahora hablaremos de ella, la Unión Europea a través de la Agencia de Derechos Fundamentales o la OSCE, utilizan sin ningún tipo de complejo desde hace muchos años el término delitos de odio. ¿Qué se entiende por delito de odio? El concepto de delito de odio lo dio la OSCE, la OSCE es la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa. Se dice Europa, pero es un ámbito supraeuropeo, abarca también a Estados Unidos y Canadá, son 56 estados los que abarcan el territorio OSCE. Y en el año 2003 se acuña por primera vez este término, delitos de odio, a través de una reunión interministerial de todos los ministros de Interior y Justicia del territorio OSCE y acuñan el término delitos de odio. Para referirse a comportamientos penales, insisto, estamos hablando de comportamientos penales, cualquier infracción penal prevista en el Código Penal, incluyendo los delitos contra las personas o los delitos contra la propiedad, donde la víctima o bien sus bienes son elegidos, la palabra elegidos es deliberada, es como si fueran seleccionados por parte de sus autores, porque pertenecen o el autor piensa que pertenecen a un determinado grupo que ahora veremos. Por tanto, en principio, un delito que viene motivado por las características de la víctima, en la que se selecciona la víctima. El director lo ha dicho muy bien, no se trata de delitos en que se escoge a una persona por su nombre y apellidos, sino que se le escoge por rasgos externos, bien por el color de su piel, bien porque lleva una prenda de una determinada religión, bien porque tiene una determinada orientación sexual, es decir, normalmente personas anónimas que son escogidas deliberadamente por esta pertenencia, por motivos racistas, por motivos xenófobos, por motivos de intolerancia religiosa, por motivos de su orientación sexual o de su identidad de género, etc. Y esa es la idea clave. Infracción penal y escoger a una víctima que pertenece a un colectivo, a un determinado grupo. Este es el concepto base que se utiliza a nivel de territorio OSCE, que se acuñó en el año 2003 y que se ha extendido hoy en todos los ámbitos, no solamente europeos, sino también a nivel de Naciones Unidas y a nivel de Consejo de Europa. Si ustedes cogen el Código Penal Español, no verán que no hay ningún título, ningún capítulo en el que se hable de los delitos de odio o de los delitos de discriminación. Pero este concepto sí que nos sirve, porque es cualquier infracción de nuestro Código Penal que está motivada por el odio, por el desprecio, por el menosprecio a la persona, que es diferente por el mero hecho de serlo. Ahí tenemos un agravante muy importante en el Código Penal, que es el agravante de discriminación del artículo 22.4, que nos permite agravar este tipo de comportamientos. Y luego, aparte, tenemos en nuestro Código Penal un conjunto de conductas discriminatorias que están expresamente tipificadas como tales. Por ejemplo, impedir el acceso a una persona a un establecimiento por el color de su piel. Este es un delito específico de discriminación que está previsto en el Código Penal. Bien, por tanto, no traten de encontrar una categoría de delitos de odio en el Código Penal, porque no existe. Pero no es necesario. El concepto que utilizamos es de concepto internacional, que a una serie de comportamientos que sí que tenemos en el Código Penal le calificamos como delito de odio. Y, de esta manera, entramos directamente en lo que es la nomenclatura que se utiliza por parte de los organismos internacionales. ¿Qué características tienen este tipo de delitos? Primero, ya lo dice la OST, víctimas intencionadamente seleccionadas. Se escogen por el mero hecho de ser diferentes. Dos, la finalidad no es solamente agredir a una persona, amenazarla, afectar a sus condiciones de vida y de existencia. No es solamente esa la finalidad. La finalidad es atentar contra la seguridad del colectivo al que pertenece. Se trata, por tanto, por esto, las instituciones, particularmente las europeas, le prestan especial importancia y, sobre todo, en los últimos años, en los dos o tres últimos años, hay una auténtica preocupación por el crecimiento de los comportamientos racistas y xenófobos en toda Europa y que, incluso, a veces, están accediendo a cuotas de poder, incluso a participar de algunos gobiernos a nivel europeo, con actitudes claramente xenófobas y racistas. Y hay una auténtica preocupación en la Unión Europea sobre este fenómeno. Son delitos, por tanto, que no solamente afectan a un bien jurídico personal, sino que afectan a un bien jurídico colectivo. En definitiva, son delitos que están dirigidos a socavar el modelo de convivencia que nos hemos dado todos, los valores constitucionales de los que hablaba al principio de mi exposición. Este tipo de víctimas ni son mejores ni peores que las demás, pero sí que producen, este tipo de delitos producen en estas víctimas unos efectos a veces mayores en cuanto al dolor emocional, en cuanto a los padecimientos psicológicos que se derivan de la acción. Y presentan a veces secuelas mayores que cualquier otro tipo de delito, secuelas que muchas veces no aparecen en los informes de nuestros forenses. Y que probablemente habrá que empezar a insistir, uno de los mensajes principales que quiero lanzar yo aquí es la necesidad de hacer mucha formación, ya veremos luego qué ámbitos hay que tocar la formación, formación en nuestros forenses para que este tipo de secuelas que no se ven, que no se ven, queden afloradas. Este tipo de víctimas, y por la experiencia personal que he podido comprobar, hablando con muchas de ellas, las víctimas presentan elevados niveles de ansiedad, a veces de ira, de miedo, y sobre todo de especial vulnerabilidad. Y en ocasiones, no siempre, pero en alguna ocasión incluso, de sentirse solos y aislados, porque las instituciones no les atendemos como cabía esperar y se sienten totalmente aislados frente a la Administración, a veces la Policía y a veces la propia Administración de Justicia. Bien, como les decía, la preocupación en estos momentos en la Unión Europea es máxima. Hablaba el director de la Asamblea Anual de la Agencia de Derechos Fundamentales, a la que tuve el honor de poder asistir en el año 2013, en representación de la Fiscalía General del Estado. Esa reunión de Bill News, de noviembre del 2013, ha supuesto un cambio en la Unión Europea de 180 grados. Fue una reunión clave. Fue una reunión clave porque la Agencia de Derechos Fundamentales es el organismo que se encarga de velar por la protección de los derechos fundamentales dentro de la Unión Europea. Es un organismo que se crea muy prestigioso, además, bien dotado, además, de medios. Se crea en el año 2009, prácticamente cuando se crea nuestro servicio, 2007, perdón, 2007, prácticamente cuando empezamos nosotros nuestro servicio y se crea en virtud de la reforma de los tratados fundacionales de la Unión Europea por el Tratado de Lisboa. Y esta Agencia de Derechos Fundamentales se reúne periódicamente, pero celebra cada año una asamblea. Pues bien, el año 2013 celebran una asamblea monográfica, la asamblea anual que celebran cada año, monográfico, para abordar solamente el tema de delitos de odio. Es decir, una conferencia dedicada a esto, en la que acudieron más de 300 expertos internacionales. Y es muy importante ver el lema de la conferencia. Dice, combatir los delitos de odio en la Unión Europea, dice, dar a las víctimas un rostro y una voz. Muy importante, porque son víctimas, insisto, que muchas veces no llegan a nuestros despachos. A partir de ahí, se formulan una serie de conclusiones que son asumidas directamente por el Consejo de la Unión Europea, celebrado en Bruselas. Ya saben ustedes que el Consejo Europeo es la reunión de jefes de Estado, primeros ministros de toda la Unión Europea, que se reúnen al menos cada seis meses, de forma ordinaria, y aprueban todo un programa en Bruselas, en este mismo año, en 2013, en diciembre, con todo un conjunto de actuaciones a realizar en los próximos años en la lucha contra delitos de odio y discriminación. Por tanto, prioridad absoluta por parte de la Unión Europea la lucha contra este fenómeno delítico. Bien, vamos ya al análisis de los problemas detectados. El primero que siempre no sé, desde el primer día en el que yo me puse a trabajar aquí, y siempre esto lo digo a los que ya me han oído anteriormente, pero es que para mí es el problema más árabe que tenemos, es que desconocemos el volumen de hechos que están ocurriendo en nuestras calles. Aquí hemos progresado mucho en este ámbito, en Cataluña. El día que yo empecé a trabajar este, siempre lo digo, le dimos al botón del ordenador, no solamente la Administración de Justicia, cuyos sistemas informáticos todavía dejan muchísimo que desear, pero los de la policía, y no salía un solo caso registrado, ni un solo caso. ¿Por qué? Porque cuando se presentaba una denuncia y se metía en el ordenador una lesión, unas amenazas, cualquier tipo de delito, no se clasificaba por la motivación. No podíamos saber, yo siempre lo digo, ahora estamos celebrando el Congreso de Telefonía Móvil, que es muy importante, ¿no? Trae muchísimo dinero a la ciudad de Barcelona, hay muchos puestos de trabajo, mucha riqueza, y eso es bueno. Pero podíamos saber cuántos hurtos se cometían en esta semana en Barcelona, dándole un botón que afectaban a víctimas de los delitos de odio y a lo mejor no podíamos saber cuántas lesiones racistas o cuántas lesiones antisemitas o cuántas islamófobas teníamos en Cataluña. Evidentemente, eso había que ponerle solución. Bien, por tanto, teníamos los hechos, por un lado, que no se denunciaban de personas que acudían a las comisarías o a los juzgados y que esa denuncia nos hacía palotes. Los fiscales sabemos que deben hacer palotes porque hay que hacer palotes para todo en estos momentos, ¿no? Y aunque nos cuesta trabajo, pero es que es muy importante hacer los palotes. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque le pone cifras al sufrimiento, le pone datos estadísticos a las personas que sufren los hechos. Si no sabemos los hechos que ocurren, no vamos a tener sensibilización acerca del problema, no vamos a saber cuántos delitos tenemos, no vamos a saber si necesitamos policías para esto, si necesitamos fiscales para esto, si necesitamos reformas legales, etc. Por eso es muy importante conocer la cifra. Siempre estamos con las estadísticas y a nadie nos gustan las estadísticas, pero es que en este caso es la forma de aflorar el problema. Pero luego tenemos también el tema de los hechos que no se denuncian. En relación a los hechos denunciados, cuando empezamos, insisto, en Cataluña a trabajar el tema, no teníamos ningún dato, pero fue ponerse a hablar con el Departamento de Interior, es decir, este problema hay que resolverlo y lo pusimos en marcha inmediatamente. De tal manera que Cataluña desde el año 2010 tiene ya un sistema informático que permite registrar cada hecho que se denuncia según la motivación que se ha cometido. Por tanto, cada año podemos saber de lo que se denuncia, cuántos delitos tenemos, qué tipo de delitos y según la motivación racista, xenófoba, antisimita, islamófoba, homófoba, etc. El Ministerio del Interior desde el año 2013 también empieza ya a trabajar este tema, se modifica el sistema estadístico criminal copiando el modelo catalán, vieron que aquí nos daba resultados, de tal manera que el Ministerio del Interior ha modificado este sistema estadístico criminal y ya también empiezan a registrar los hechos según la motivación de odio y discriminación y además distinguiendo los diferentes motivos de discriminación. Donde todavía no lo hemos conseguido ni se le espera a corto o medio plazo es en la Administración de Justicia. En estos momentos no podemos saber ni en la Fiscalía ni en los juzgados cuántos procedimientos hay en marcha por motivaciones discriminatorias, cuántas sentencias se dictan, en cuáles se aprecia o no la garbante de discriminación, en cuáles se ha discutido o no. Esto no lo sabemos. Lo sabemos en mi servicio por el seguimiento artesanal y absolutamente rudimentario, incompatible con un Estado moderno. Podemos saber de esa manera artesanal podemos saber cuántos, más o menos, cuántas sentencias hay y cuántos procedimientos. Pero muchos se me escapan porque insisto que el seguimiento es totalmente rudimentario. Bien, pero a mí lo que más me preocupa no es lo que nos denuncia, que ahora tenemos que dedicarnos a organizarlo y a registrarlo y a clasificarlo, sino sobre todo el sufrimiento que no llega en esa forma que digo yo siempre de papel a nuestras comisarías y a nuestros juzgados. Muchas víctimas no denuncian porque no confían en las instituciones, no confían en la policía ni confían en la administración de justicia. A veces tendrán razón y otras veces no. Es una visión subjetiva de la víctima. Pero es lo que piensan, es lo que piensan. Y, por tanto, tenemos que tenerlo en cuenta para modificar nuestra forma de trabajar. Tenemos que introducir cambios. Piensan que no les van a hacer caso o que no va a servir para nada. Los extranjeros que no tienen permisos de residencia o de trabajo no van a presentar una denuncia porque piensan que eso va a comportar su expulsión de territorio nacional. Ahí estamos madurando en la Fiscalía de Barcelona elevar algún tipo de propuesta de reforma legislativa en este ámbito para tratar de que igual que existe para las víctimas de la trata de seres humanos o para las víctimas de la violencia de género, aquellas víctimas que hayan sido de delitos de odio, sobre todo si ha habido violencia, pueden obtener de forma excepcional permisos de residencia para facilitar que puedan colaborar con las autoridades y puedan denunciar los hechos. Miedo a revelar la intimidad. Muchas víctimas, sobre todo las personas homosexuales, lesbianas, bisexuales o transexuales, no denuncian por miedo a que ello pueda comportar consecuencias en su ámbito social, familiar, laboral, etc. Piensen que no todo es como la ciudad de Barcelona o como la ciudad de Madrid, ciudades grandes donde el clima de aceptación y de respeto a las personas homosexuales es bastante elevado, que también tenemos comportamientos de intolerancia y de rechazo aquí en ciudades como Barcelona, pero piensen ustedes en ciudades pequeñas o piensen en pueblos donde este grado de aceptación no es el mismo y presentar una denuncia puede comportar que se sepa inmediatamente al día siguiente en todo el pueblo y por tanto en su familia, en su trabajo, etc. Por tanto, estas personas difícilmente a veces denuncian. Desconocimiento de derechos parece mentira, ¿verdad? Que hoy estamos en la sociedad de la información que se comparte tanta información hay mucho desconocimiento de derechos de qué es lo que se puede denunciar, dónde se puede denunciar, cómo se puede denunciar. Además, pensemos que gran parte de las víctimas que tenemos son víctimas que vienen del extranjero, que no hablan a veces nuestra lengua, que son analfabetos en ocasiones, que vienen de países donde precisamente la administración de justicia o la policía no está para proteger sus derechos sino para perseguirlos a veces. Y por tanto, ese miedo o ese desconocimiento secular lo traen y lo arrastran aquí y lo padecen aquí. Y luego el no me creerán. Y el no me creerán... Miren, yo llevo 22 años trabajando en la Fiscalía de Barcelona. He llevado todo tipo de juicios, todo tipo de procedimientos. Y normalmente cuando tenemos una víctima cuyo testimonio es persistente, cuyo testimonio no tiene importantes contradicciones, cuando hay un mínimo de corroboración objetiva de ese testimonio, con ese testimonio la policía detiene, los fiscales se acusan y los jueces condenan. Pero aquí me encuentro, no sé por qué, no sé por qué, con que este tipo de víctimas en ocasiones, ojo, que no es generalizado, pero que en ocasiones con los mismos requisitos es que a lo mejor que tiene cualquier otra víctima en cualquier otro tipo de delito, se tiende más a decir versiones contradictorias sobre exigimiento porque no ha quedado acreditado el delito o absolución por falta de pruebas. Y eso yo creo que muchas veces se debe a la falta de formación, carecemos mucha formación para saber identificar este tipo de delitos, para saber acreditar la motivación de este tipo de delitos y también porque los jueces y los fiscales y los policías no somos diferentes de la sociedad a la que pertenecemos, arrastramos también los prejuicios y los estereotipos que tiene el resto de la sociedad y esos prejuicios y esos estereotipos también nos condicionan a la hora de investigar o a la hora de acusar o a la hora de condenar. Por tanto, ahí hay que hacer una reflexión acerca de la necesidad por parte de los poderes públicos de invertir en la formación de sus servidores públicos para darle la vuelta a este tipo de datos. Bien, claro, dirán, este fiscal, pues, claro, como se diga, es tu exclusiva y yo, casi inexclusiva y lleva años, pues, que se ha vuelto un poco, se ha suasionado con el tema, ¿no? Y se ha vuelto un poco loco, ¿no? Con estos datos que está ofreciendo. Bien, afortunadamente, lo que uno ha podido comprobar estando en la trinchera, desde hacer a veces juicios de faltas, que los juicios de faltas lo percibes, hacer guardias, haciendo juicios y llevando de manera especializada este tipo de delitos, por lo que has visto, se ve afortunadamente corroborado con estudios serios. Les hablaba antes de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, este organismo que se encarga de velar por la protección de los derechos fundamentales dentro de la Unión Europea. Órgano prestigiosísimo. Pues bien, se creó en el año 2007, les decía, pero en el primer año 2009 ya lanza una primera encuesta de discriminación por motivos étnicos o raciales, por tanto, investigando racismo y xenofobia en la Unión Europea. Es una encuesta todavía modesta realizada sobre 23.500 ciudadanos dentro de la Unión en la fecha en que se realizó el estudio, es decir, con los estados que había en el año 2008. Y esta encuesta, insisto que es solamente sobre racismo y xenofobia, decía que el 12% de los entrevistados había sido víctima en el último año de un hecho que con la regla de la legislación de su país podía ser tipificado como infracción penal. Un 37% había sufrido una situación de discriminación que no era constitutiva de infracción penal, pero que sí vulneraba otros sectores del ordenamiento jurídico como el derecho civil, el derecho laboral o el derecho administrativo. Y solamente la mitad no había sufrido ningún tipo de discriminación. Es decir, que tenemos un 49% de personas que teniendo un determinado perfil étnico o racial en el último año había sufrido una situación de discriminación. Pues bien, de los que habían sufrido un hecho de ese 12% que había sufrido un hecho que se podía considerar como constitutivo y infracción penal, el 82% de esas personas no habían presentado denuncia. Es decir, 8 de cada 10 víctimas no acuden a una comisaría o no acuden a un juzgado a denunciar el hecho que han sufrido. En el ámbito de orientación sexual e identidad de género la encuesta anterior es sobre racismo y xenofobia. Esta es sobre orientación sexual e identidad de género. Esta encuesta es más reciente, es del año 2013. La cifra de denuncias es parecida. 78% de personas que no denuncian. Solamente un 22%. Esta encuesta es mucho más seria. La Agencia de Derechos Fundamentales en el año 2013 ya es un organismo dotado de muchos más presupuesto. Es un organismo potente y esta encuesta ya se realiza si la de racismo y xenofobia del 2009 era sobre 23.500 ciudadanos esta se realiza ya sobre 93.000 ciudadanos. Por tanto, es una encuesta con un campo de trabajo muchísimo más amplio. ¿Y por qué no denuncian? Esto es lo que hay que saber. ¿Por qué nos acercan? Pues el 60% porque no esperan nada de nosotros. Así de claro. No confían. Piensan que nada va a cambiar. Y el 30% por desconocimiento de derechos. No saben dónde, cómo y de qué manera denunciar. Por eso es muy importante la labor que tienen que hacer los poderes públicos de sensibilización y de información. Y muy importante también y yo aquí agradezco mucho la presencia de representantes de diferentes entidades y colectivos alguno de los cuales ya conozco porque vosotros sois siempre lo he dicho y a mí me gusta utilizar esta palabra sois las antenas las antenas de lo que pasa en la sociedad y por tanto cumplís una misión muy importante de poner de manifiesto a los poderes públicos lo que está pasando vosotros conocís de cerca a las víctimas podéis ayudar mucho en elevar la cifra de hechos que no se denuncian y que tienen que ser denunciados y sobre todo podéis hacer una labor muy importante de orientación de asesoramiento a las víctimas. Es para mí un papel fundamental. Bien ¿Qué ocurre cuando tú no tienes cifras? Cuando yo siempre lo pongo como ejemplo es un iceberg en el que la punta del iceberg son los hechos que se denuncian que antes no los contábamos no hacíamos palotes y ahora sí que los hacemos en Cataluña insisto desde 2010 en el resto del Estado desde 2013 y luego tenemos una gran cifra sumergida de hechos que no se denuncian si resulta que ni siquiera contábamos lo que se denunciaba la tendencia era a la minimización tú hablabas y dices bueno pero sí que es que no tenemos casos o que hay muy pocos casos y cuando se tiene uno pues a lo mejor se tiende a buscar siempre la solución más fácil que es llevarla por juicio de faltas y no valorar los bienes jurídicos que realmente están afectados. Si no tenemos cifras lo que les decía si no ponemos cifras en forma de números no ponemos cifras tampoco al sufrimiento y no ponemos cifras a los numerosos delitos que se cometen y a las víctimas que los sufren y eso es muy importante a la hora de diseñar las medidas de política criminal que son necesarias y que se deben implementar y que en Cataluña gracias a que hemos empezado a ir poniendo poco a poco cifras a esos rostros hemos ido poco a poco implementando las medidas necesarias hemos ido poco a poco embulicando hemos ido poco a poco concienciando de la necesidad de que esto tiene que estar en la agenda de los poderes públicos y en este sentido nos viene muy bien el baño europeo ahora que estamos todos tan críticos con la Unión Europea el baño europeo nos sienta muy bien porque el grado de concienciación dentro de las instituciones europeas es elevadísimo y está empujando mucho a los estados a que modifiquen sus agendas para que este tipo de víctimas se les ponga voz y se les ponga rostro mirad aquí tenéis un ejemplo he traído dos ejemplos uno cómo actuábamos cuando no teníamos las medidas que hemos implementado en los últimos años tanto desde la fiscalía como desde el cuerpo de Mossos de Escuadra y luego os pondré un ejemplo de cómo ha cambiado la cosa este caso todo el mundo lo recordará ocurrió en el año 2007 se trató de una agresión a una chica ecuatoriana por el mero hecho de ser ecuatoriana simplemente porque era diferente y fue pues brutalmente agredida por parte de este elemento que salen las imágenes este fue realmente la génesis del nacimiento del servicio porque la respuesta institucional que al principio se dio digo al principio porque luego se recondujo pero la respuesta institucional que dimos al principio fue de minimización de los hechos no porque no le diríamos importancia sino simplemente también porque no hemos recibido la formación y por tanto la sensibilización para darle la importancia que tiene el tema y para explorar otras vías que ofrece a veces por supuesto legales que ofrece el código penal aquí tanto la policía como el fiscal que estaba de guardia y el juez que estaba de guardia enfocaron esto como una agresión física una agresión física que lo es claro las lesiones los que sois juristas lo sabéis las lesiones que requieren solamente una primera asistencia facultativa pues es una falta de lesiones artículo 617.1 del código penal respuesta ante el hecho pues una multa que va entre 1 y 2 meses con la cuota que le queramos poner que no siempre se pone la cuota Piqué acabamos de ver ahora normalmente suele ser una cuota modesta y por tanto de 100 euros o 200 euros se salda la multa claro todo el mundo como pudimos ver con horror estas imágenes porque si le das al vídeo y lo ves pues dices ostras las lesiones fueron leves pero realmente solamente esta persona cuando el sujeto selecciona esta víctima realmente solamente quiere lesionar solamente quiere menoscabar su integridad física o hay algo más aquí que es lo que hay esta persona es escogida simplemente con el ánimo de vejarla con el ánimo de humillarla y es escogida de forma absolutamente gratuita sin ningún tipo de enfrentamiento previo sin ningún tipo de provocación previa sin ningún tipo de discusión solamente se escoge porque es diferente en ese caso ahí tienen la sentencia del jugador penal 16 de Barcelona y la sentencia de la audiencia de Barcelona que lo confirmó el enfoque fue llevarlo por un delito por un lado por la agresión física la falta de lesiones y por otra parte por considerar que la voluntad del sujeto es menoscabar en este caso la integridad moral de la víctima que se escoge a modo de diana por ser totalmente diferente y se le agrede sin ningún tipo de explicación y para eso para tener un enfoque de política criminal por parte de la fiscalía frente a este tipo de hechos que son más frecuentes de lo que nos imaginamos lo que pasa que esto sale en la televisión y tiene mucha repercusión pero luego hay muchos casos de estos anónimos pues bien la fiscalía se dotó de una instrucción que es la la instrucción 6 barra 2007 de la fiscalía provincial de Barcelona en la que a estos casos de violencia absolutamente gratuita o aparentemente gratuita que se hace con la finalidad de humillar a la víctima la obligación que tenemos los fiscales teniendo en cuenta las circunstancias del caso estudiando todas las circunstancias por supuesto porque no todos los casos son iguales es acusar no solamente por una falta de lesiones sino también por un delito contra la integridad moral de tal manera que ya nos plantamos con una pena que puede ser hasta tres años de prisión ya la respuesta que se da es proporcionada al grado de gravedad de los hechos ya están en juego penas de prisión a veces se cumplirán si no tienen antecedentes penales es inferior a dos años no pero el criterio que tiene la fiscalía es que si son primeros hechos la pena no superior a dos años de prisión no les sale gratis se le da la suspensión de la pena pero se le condiciona o por lo menos es el criterio que interesa la fiscalía de los jugadores del penal y en general lo están acordando a la participación en programas de tratamiento de violencia y a programas de prevención de delitos de esta naturaleza y sobre todo de derechos humanos de respeto en la diversidad y son programas que se están implementando como nos dio buen resultado pues y tenemos ya sentencias la fiscalía superior de Cataluña a partir de la instrucción 2 barra 2012 lo asume como propia también y la asciende a toda Cataluña por tanto es una instrucción que tenemos vigente en toda Cataluña y Mossos de Escuadra además también la asume también la simbolicamos en este tema y la asume a través del director general de la policía y del comisario en CAP a través de este comunicado interno que también es del año 2012 de tal manera que tanto Mossos de Escuadra como la fiscalía al menos partimos de la base que este tipo de hechos han de ir enfocados por delito contra la integridad moral y aquí les pongo el ejemplo de cómo la implementación de medidas para combatir esa minimización de los hechos ha dado resultado este caso lo recordarán todos ustedes es del 30 de junio del 2014 y esto ocurrió en una agresión en el metro de Barcelona este no fue en el metro a un chico que tenía rasgos asiáticos era un chico de Mongolia bien aquí los protocolos que se han hecho por parte del cuerpo de Mossos de Escuadra han funcionado a la perfección las instrucciones de la fiscalía lo mismo en este caso fueron rápidamente identificados los autores del hecho eran tres dos menores y un adulto uno de los menores como siempre y aquí veo representantes del equipo técnico de la jurisdicción de menores pues evaluaron la situación y la fiscalía interesó el internamiento visto el informe del equipo técnico se acordó el internamiento por un tiempo prudencial es decir se le da un enfoque totalmente diferente al que se le daba hasta ahora que era el de una mera falta de lesiones por tanto a mí me gusta por suponer el ejemplo de cómo se ha trabajado antes a cómo se trabaja ahora hechos de la misma naturaleza que tienen diferentes respuestas por parte de la justicia sin necesidad de reformas legislativas a veces no hace falta reformar simplemente utilizar las herramientas y los instrumentos que tenemos y las víctimas que dicen este es el tercer problema primero que cuando acuden a veces a una comisaría o un juzgado no se les ofrece las acciones que tienen a su disposición a veces las ayudas que existen por ejemplo para las víctimas de derechos violentos o no se les informa de todos sus derechos o a veces se les informa mal y se les deriva a otro tipo de servicios esto es algo que que todavía no hemos conseguido obtener los resultados que yo espero pero que estamos ahí como martillo pilón hasta que lo consigamos vamos a ver cuando una persona no la dejan entrar en un establecimiento por el color de su piel o la echan por ejemplo porque con su pareja del mismo sexo se da un beso dentro de un restaurante eso es un comportamiento que es un hecho en principio susceptible de ser tipificado como un delito contra los derechos y libertades fundamentales del artículo 512 del código penal bien era bastante frecuente y todavía ocurre que llamen a lo mejor al 112 y le digan no no la policía no tiene que venir para esto eso es reserva del derecho de admisión en todo caso vaya usted a la oficina municipal de información al consumidor y quejese esto es hábito no esto no es así esto es un delito y tiene que ser investigado como delito hemos usado de escuadra y ha asumido un comunicado también interno una instrucción interna en virtud de la cual se comunica a todos los agentes que cuando reciben una llamada de este tipo tienen que acudir y tienen que hacer atestado y además como es un delito de los que no dejan señal porque claro si tú sufres unas lesiones y vas con un parte de existencia en urgencias ya tienes un indicio poderosísimo junto con el testimonio verosímil sin contradicciones de la víctima ya es un dato poderosísimo de corroboración objetiva de la comisión de ese delito pero en este tipo de delitos lo que nos encontramos siempre es lo que dice el denunciante y lo que dice el denunciado el denunciado nunca va a decir sí, sí, no lo he dejado entrar porque soy racista esto no lo dicen siempre dicen que tienen exceso de aforo ¿qué es lo que hay que hacer en estos casos? pues cuando llega la policía no quedarse solamente con la versión del denunciante y la del denunciado e investigar entrar dentro del establecimiento ver si hay exceso de aforo o no hablar con otras personas ver si solamente se dejan entrar un determinado tipo de personas en fin investigar pero esto era bastante frecuente cuando empezamos a trabajar otra cosa que a veces ocurre afortunadamente yo quiero hoy lanzar además en tiempos además en que los servidores públicos realizan su trabajo en condiciones en condiciones deplorables a veces de acumulación de trabajo o con los sueldos congelados o recortados pues yo quiero poner de manifiesto el valor añadido que tienen nuestros servidores públicos en que la administración de justicia funcione a pesar de todas las dificultades que existen o que nos ponen pero también a veces ocurre de forma aislada pero ocurre que no somos como deberíamos ser o como caben los ciudadanos que deberíamos ser lo digo porque hay veces que se oyen comentarios o burlas o a veces es una simple sonrisa ante determinadas víctimas yo he escuchado en el juzgado de guardia decir ya viene otra machu pichu a presentar una denuncia por violencia de género o también he escuchado el comentario de que esta lesbiana es muy femenina eso que insisto es totalmente aislado tiene que quedar total y absolutamente desterrado de la práctica de cualquier tipo de funcionario público y si lo presenciamos no hacerle la risa sino todo lo contrario aislarlo ¿por qué? primero porque lo tenemos prohibido por nuestros códigos disciplinarios por nuestras normas disciplinarias eso está prohibido pero sobre todo por una razón poderosísima y es que ya que solamente se acercan un 18% de víctimas a denunciar para una que se acerca si encima ve una burla o ve un comentario jocoso o ve una sonrisa extraña pues esa víctima o no va a declarar o si declara va a incurrir en tantas contradicciones que luego no va a ser su testimonio va a ser creíble y ojo que le pillamos una contradicción porque eso ya es la tumba del asunto por tanto hay que ser muy cuidadoso con este tema y lo que os decía de la duda de la credibilidad del testimonio de las víctimas que tendemos muchas veces a pensar que las víctimas nos vienen a mentir pues no hay que escucharlas igual que el resto de víctimas hay que entender también a veces porque una víctima tarda 15 o 20 días en presentar una denuncia tenemos una tendencia de decir como ha tardado 15 o 20 días en denunciar es que esa denuncia es falsa esto lo pensamos a veces pues no porque a lo mejor esa víctima no sabe hay víctimas que tienen tan interiorizada la discriminación que no saben realmente que están siendo objeto de discriminación es que forma parte del día a día cuando una mujer entra en un establecimiento una mujer gitana gitana rumana entra en un establecimiento todo el mundo parte de la presunción jure es el de jure 100% de que va a robar inmediatamente tiene dos vigilantes de seguridad que a veces ocurrirá pero es siempre entonces estas personas cuando sufren cuando no las dejan entrar en un establecimiento por el color de su piel o por una etnia determinada como les ha ocurrido siempre pues no le dan importancia ah no pues en esta tienda como no me dejan entrar ya me voy a otra por tanto a veces tardan en denunciar y tardan en denunciar primero porque tienen que asumir lo que les ha pasado a veces porque tienen que acudir a la ONG para que les informe y les oriente y para que les convenzan y al cabo de 15-20 días o un mes pues acuden a denunciar no desconfiemos por eso de las víctimas a priori los prejuicios los prejuicios y estereotipos que todos tenemos porque 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 es así porque hemos vivido en sociedades la sociedad catalana la sociedad española y los europeos y bueno hemos sido sociedades muy homogéneas y realmente la heterogeneidad la diversidad estaba ahí pero no ha florado nunca y por tanto los prejuicios y los estereotipos nos asaltan a todos bien otro problema que comporta uno desencadena en el otro las investigaciones que a veces no son suficientes bien en las comisarías o bien en los propios juzgados muchas veces por la aceleración y muchas veces por no detenernos a pensar las cosas bien sobre todo muchas veces las investigaciones las hacemos porque desconocemos totalmente la realidad social y cultural que se mueven estas víctimas los profesionales de la administración de justicia muchas veces vivimos la policía no porque está más en contacto con la sociedad con porque patrulla las calles está más en la trinchera pero nosotros muchas veces vivimos en burbujas somos sociedades multiculturales pero no somos sociedades interculturales no nos mezclamos y eso nos hace perder perspectiva perspectiva muchas veces me dicen esta persona que lleva turbante pues esta persona es musulmán pues no es un sig desconocemos que es la comida koser la comida halal a veces me preguntan y esto de la intersexualidad que es o que es la identidad de género no se sabe ha habido a veces comentarios tan buenos de decirme y además por personas de cierta responsabilidad de decirme y eso del LGBT es que organismo internacional es cuando son las siglas del movimiento gay de lesbianas, bisexuales, transexuales es decir que hay un desconocimiento muy grande ¿por qué? porque a mí cuando yo estuve en la escuela en la escuela de fiscales lo que entonces se llamaba escuela judicial a mí no me enseñaron nada de esto es que ni siquiera en el programa de las oposiciones para el acceso a la carrera fiscal aparecían ni siquiera este tipo de temas por tanto esto nos condiciona a la hora de investigar que sepan que el mandato del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y hemos tenido condenas les pongo una sentencia que está en rojo que es la última condena que ha tenido el Estado español por no hacer investigaciones o por no hacer investigaciones superficiales el Tribunal Europeo de Derechos Humanos viene sistemáticamente condenando a diferentes Estados por no cumplir con la obligación de hacer investigaciones eficaces de profundizar sobre todo porque dice que la discriminación muchas veces está enmascarada y hay que tener habilidades para saberla desenmascarar y ponerla de manifiesto y que cuando se pone de manifiesto dentro de las posibles soluciones legales que existan se ha de reaccionar con medidas contundentes es decir no banalización no minimización de este tipo de comportamientos porque lo que está en juego como les decía es el principio de igualdad pero sobre todo el modelo de convivencia que nos hemos dado bien esto significa que por parte de la policía y también nosotros en los jugados de instrucción hay que acreditar la motivación del delito es importantísimo es lo que diferencia un delito común de un delito de odio hay que investigar a los autores intelectuales y hay que destapar las tramas organizadas que nos encontramos detrás aquí voy más rápido a la policía se ha hecho un protocolo en Cataluña del año 2010 en el que se dan pautas para la acreditación de la motivación del delito y sobre todo para atender a las víctimas fue el primer protocolo en el estado español de esta naturaleza ahora si saben ustedes por los medios de comunicación en el 2014 se ha aprobado un protocolo por parte del ministerio del interior que se basa en el protocolo de Cataluña esto va a ir más rápido porque si no veo que me falta si, si no vamos a tener tiempo vale lo que le pedimos a la policía estos son los carteles que luego lo explicará mejor el inspector en los que en las comisarías en los sistemas informáticos de la policía cuando cualquier agente tiene que investigar un delito se le han dado las pautas los indicadores para tratar de acreditar esa motivación para tratar de demostrar que estamos no ante una lesión común sino ante una lesión racista xenófoba homófoba etcétera lo que se trata es de que la policía nos documente de forma gráfica en los atestados aquellos datos que lo que denomina la OSCE indicadores de polarización que nos permiten acreditar la motivación desde tatuajes simbología esto para los que no lo sepan supongo que muchos de aquí lo saben significa Heidhilder el número 88 muchos de los autores de este tipo de delitos utilizan este tipo de numerología todo este tipo de datos que antes no aparecían en los atestados ahora tiene que estar documentado gráficamente para evidenciar esa motivación los grafitis son muy importantes que siempre estamos acostumbrados a llevarlos por faltas de deslucimiento de bienes inmuebles esto es una constante general ante cualquier tipo de grafiti y a veces tenemos pruebas porque a veces el grafiti no sabemos quién es el autor pero a veces que hay cámaras y sabemos pues hay una tendencia también aquí a minimizar a restar la importancia alguien puede pensar que cuando se le ponen fuera negros ladrones en un centro cultural senegalés con una esvástica la voluntad del sujeto es mancharle la fachada ¿qué es esto? una amenaza clarísima a quienes entran en este establecimiento y una llamada de atención tenemos un artículo en el código penal para esto que es el artículo 170 las amenazas a colectivos por tanto no lo podemos banalizar ni minimizar esto es un caso de libro todos estos son casos que se han llevado como faltas o inicialmente como faltas es un establecimiento que no sé si con tanta luz se la apreciará pero bueno el establecimiento se les pone degenerados se les pone un 88 que no sé si lo perciben desde aquí que significa Heidhilder una esvástica aquí hay una una cruz céltica que es otro símbolo ¿alguien quiere pensar que la idea es mancharle la fachada a este establecimiento? darles un toque de atención para que el que entre ahí sepan que lo están vigilando y que luego les pueden arrear esta es la advertencia esto es un cementerio judío esta imagen no es de aquí pero esta sí esta es de la calle Avenir de la sinagoga de la calle Avenir ¿alguien quiere pensar que también aquí la voluntad era mancharle la fachada cuando al pueblo judío se le recuerda el holocausto mediante la esvástica además el que lo hizo la hizo al revés tampoco tenía mucho y les pone putos judíos y además en este caso tenemos la prueba una cámara así de grande y además es que en cuanto la policía lo vio supo identificar al autor porque era de los conocidos de los que ya están fichados por parte de los grupos de información de Mossos de Escuadra ¿vale? bien tenemos también extrema derecha y extrema izquierda violenta tenemos un problema serio en Cataluña y particularmente en Barcelona con la extrema izquierda violenta con hechos gravísimos ahora tenemos un caso de una agresión a una persona ucraniana que con un casco se le abrió prácticamente la cabeza y que fue escogido al grito de fascista que este señor no era fascista ni nada aunque lo fuera es una persona sobre todo pues le fue abierta la cabeza por parte de tres energúmenos aquí tienes la simbología los tatuajes son muy importantes y esta es una simbología además que comparte la extrema derecha violenta con la extrema izquierda violenta bien y esto esto es claro hemos estado viendo la clásica grafología digamos de los grupos violentos esto es nuevo esto es esto es la extrema derecha influenciada por la extrema derecha italiana que ha venido a Barcelona y ha fundado un casal que se llama Casal Tramuntana y que utiliza símbolos como una tortuga que parece que es inofensivo hay que conocer todo esto otro fenómeno que también tenemos en cinco minutos a cabo otro fenómeno importante que tenemos es el tema de la violencia en el deporte Cataluña lleva ya muchos años trabajando para que no ocurra lo que ocurrió este invierno en Madrid nosotros tenemos auténtica fijación y desde mi servicio ha sido una obsesión de trabajar en colaboración con los coordinadores de seguridad de Mossos de Escuadra tanto en el Español como en el Barça para la aplicación efectiva de un aliquez del año 2007 y un real decreto del año 2010 y por tanto para el control de los grupos ultra esto lo llevamos trabajando desde hace mucho tiempo y la policía a mí me remite periódicamente información de las sanciones que se aplican en virtud de esta ley y además estamos en coordinación para que cuando se cometan hechos delictivos inmediatamente actuar pero esta ley es importantísima sobre todo por el control de los grupos ultra en Cataluña tenemos yo creo el honor de que no se exhiben símbolos fascistas en los campos de fútbol hasta hace poco había campos de fútbol que no voy a decir el nombre del club para no estigmatizarlo donde se exhibían pancartas desde 200 metros cuadrados con las juventuras hitlerianas o había esvásticas o se ponían pancartas que se decía Happy Verde 18 que significa feliz cumpleaños Adolf Hitler esto es intolerable esto en Cataluña desde hace años estos símbolos están prohibidos que es decir esto no es porque sea un capricho este fiscal lo de la policía están prohibidos en virtud de la ley lo dice claramente y por tanto cuando hay cualquier tipo de simbología es inmediatamente incautada intervenida por parte de los vigilantes de seguridad que además están recibiendo formación para saber esta simbología bien aquí tenemos algunos casos que hemos llevado que la correcta identificación por parte de la policía el conocimiento de la simbología ha permitido esclarecer la motivación en muchos hechos esto fue un encuentro de fútbol en que se seleccionaron a las víctimas que eran sudamericanas con insultos también racistas y xenófobos y fue muy importante que la policía cuando intervino pues viera que algunos jugadores llevaban el número 88 en la camiseta y ya sabemos todos yo no soy un gran entusiasta del fútbol pero yo creo que 88 jugadores no hay en ningún equipo de fútbol y por tanto que la policía lo supiera acompañado de saber recopilar muy bien todos los insultos racistas permitió acreditar la motivación otro tema y aquí están los de menores el acoso escolar discriminatorio el bullying que muchas veces no aflora muchos colegios no quieren reconocer que tiene este problema y lo esconden y no lo afloran aquí en este sentido creemos que el derecho penal de menores tiene mucho que decir es una jurisdicción además en la que se imponen medidas educativas no están en juego penas y por tanto es importante que se intervenga desde el ámbito jurisdiccional para abordar estos chicos cuanto antes y evitar evitar que el día de mañana sean grandes discriminadores medidas educativas por tanto y la prevención para el futuro y necesitamos la implicación también de las autoridades educativas en este sentido yo tengo que celebrar el protocolo que ha hecho el departamento de enseñamiento muy recientemente lo presentamos con el señor Oliva y fue impulsado también por parte de la fiscalía de mi servicio un protocolo en octubre del 2014 octubre noviembre me parece que fue un protocolo que es para la prevención la detección y la reacción frente a comportamientos de odio discriminatorios en las aulas y ahora en las aulas se hacen talleres talleres para prevenir este tipo de delitos para informar a los chicos y a las chicas que si sufren este tipo de delitos que los denuncien y también para prevenir que ellos no lo cometan y que no practiquen el bullying se hacen además los talleres se han diseñado dos vídeos uno sobre racismo y xenofobia y otro sobre orientación sexual que yo creo que es muy muy pedagógico y que nos dará buenos resultados a medio y largo plazo bien otro fenómeno que tenemos es el discurso de odio fundamentalmente y lo tenemos a través de internet con la consiguiente impunidad que yo comporta porque muchas veces es muy difícil descubrir los autores en las redes sociales lo teníamos en Barcelona y afortunadamente hoy podemos decir que con satisfacción desde mi servicio hemos tratado de combatir los conciertos neonazis en Barcelona cuando yo llegué en el año 2007 se celebraban con toda impunidad conciertos neonazis conciertos neonazis de música rac que está declarada su difusión pública ilícita por parte del tribunal supremo en dos sentencias es decir que no es una cosa tampoco que se le haya ocurrido a este fiscal está prohibido pero no se hacía nada al respecto el tipo de letras que cantan estos señores que son normalmente skinheads que toman drogas y alcohol en este tipo de conciertos que les pone la música es muy estrundosa es terrible pues cuando salen de este tipo de conciertos salen a la calle y pegan al que se encuentran diferente las canciones tienen este tipo de letra ha llegado el día de la revolución temblas hijos de puta bastonazos apalearemos a todo el que se mueva maricas inmigrantes etcétera este es el tipo de canciones bien en mi servicio impulsamos un protocolo como sus de escuadra ese protocolo nos ha dado muy buen resultado de tal manera cuando tenemos conocimiento que se va a celebrar un concierto de este tipo no lo podemos prohibir porque no sabemos lo que van a cantar pero sí que va la policía y lo filma íntegramente y si cantan este tipo de canciones se actúa y se emprenden las acciones penales correspondientes de tal manera que desde que lo hemos puesto en marcha en estos momentos en Cataluña públicamente ya no se celebrará ningún tipo de conciertos de esta naturaleza se van a otras ciudades como este fin de semana pasado en Zaragoza donde se celebró uno y que ha generado importantes disturbios en la ciudad de Zaragoza pero aquí ya no se celebran se celebran a veces de forma clandestina lo cual es más difícil pero bueno hemos conseguido más difícil de esclarecer o de investigar pero ya hemos conseguido que el problema se reduzca a actos clandestinos a los que acuden cuatro ya no es como antes que eran conciertos a los que acudían de forma indiscriminada montones de nuestros jóvenes y que por tanto eran aleccionados en este tipo de discurso de odio luego tenemos un discurso en Cataluña también xenófobo frente al cual no podemos actuar porque tenemos un artículo que es el artículo 510 del Código Penal que nos restringe profundamente la persecución de este tipo de delitos viene en marcha ahora una reforma que ampliará la persecución de este tipo de comportamientos pero hoy por hoy a no ser que haya una incitación directa a actos violentos no podemos perseguir ese tipo de discurso de odio este discurso que no es de incitación a la violencia pero que es tremendamente ofensivo y que atenta contra la dignidad de muchos colectivos particularmente el colectivo musulmán y los inmigrantes en estos momentos no lo podemos perseguir yo lo he intentado aplicando jurisprudencia internacional pero no lo he conseguido entonces bueno hemos impulsado y hemos pedido y la Fiscalía General del Estado aquí nos ha apoyado y hemos conseguido que haya un proyecto de reforma del Código Penal que satisfaga en parte las reivindicaciones que tenemos en este sentido aquí tienen alguno de los casos que hemos llevado bien voy a ir más rápido otro tema también al que hay que atajar es la identificación policial a las personas basadas exclusivamente en perfiles étnicos o raciales es decir identificación de las personas solamente por su aspecto físico esto es un tema que hay que trabajar Mossos de Escuadra afortunadamente este problema está minimizado pero sí que a nivel de otros cuerpos policiales sobre todo estatales que son los que tienen competencias en temas de extranjería sí que existe ese problema está prohibido por Naciones Unidas ahí tienen la recomendación concretamente la recomendación número 31 que prohíbe este tipo de comportamientos y que la Dirección General de la Policía el Ministerio del Interior Policía Nacional ha sacado una circular para tratar de prevenirlo del año 2012 todos estos problemas que les he puesto de manifiesto y ahora sí que he acabado ¿verdad, Monses? vienen dados por falta de formación primero había que protocolizar cosas que las hemos hecho nos hemos dado de protocolos internos dentro de la Fiscalía con instrucciones la Policía también pero sobre todo lo que necesitamos es formación formación además que ha de ser obligatoria ¿por qué? porque mirad la Fiscalía tenemos un sistema de formación que yo creo que que hay que hacer un replanteamiento somos 2.483 fiscales conforme al último decreto de ampliación de plantilla que ha habido 2.483 en todo el Estado cada año la Fiscalía organiza un plan de formación organizado por cursos en el que existen una media de 35-40 personas desde el año 2012 se viene haciendo cada año un curso sobre discriminación es decir que cada año asisten a la formación sobre discriminación 40-35-40 fiscales tenemos 2.483 ¿cuántos años vamos a necesitar? claro esto no puede ser hay que abordar la formación de otra manera la formación no solamente ha de ser porque hay veces que se ofertan cosas y sin embargo tampoco nos implicamos los que tenemos que recibirla eso también es cierto tiene que haber un programa serio de formación obligatoria porque lo que está en juego es muy grande les decía es el modelo de convivencia que tenemos y el valor superior de la igualdad y es que además en esto no hemos recibido ni funcionarios ni jueces ni fiscales ni secretarios judiciales ni policías y por tanto hay que abordar una formación integral en todos los ámbitos en el ámbito de justicia las oficinas judiciales en el ámbito de los cuerpos y fuerzas de seguridad los colegios de abogados porque muchos atienden a víctimas y por tanto necesitan esa orientación las facultades de derecho porque esto no aparece en las facultades de derecho salvo alguna alguna cosa muy puntual pero no está arreglado en absoluto los forenses para poner de manifiesto toda la secuela sobre todo psicológica se sufre este tipo de víctimas funcionarios de prisiones porque las personas que están privadas de libertad solamente están privadas de libertad pero no del resto de sus derechos y por tanto tiene que haber un respeto escrupuloso por parte de los funcionarios de prisiones y sobre todo el gran panorama que tenemos de la seguridad privada ya saben ustedes que la seguridad privada hoy lo vigila todo vigila nuestros centros de salud vigila nuestras escuelas nos vigilan a nosotros en la ciudad de la justicia y por tanto es muy importante que un vigilante de seguridad primero no incurra en comportamientos discriminatorios punto uno pero punto dos que si ve un comportamiento discriminatorio avise a la policía para que ese hecho se persiga por tanto muy importante y después ya y con esto ya acabo necesitamos reformas legales el código penal que tenemos del año 95 ahora viene una reforma importante para perseguir mejor el discurso de odio entre otras cosas por la presión europea porque hay una decisión marco del año 2008 que no estamos cumpliendo pero luego todos los demás artículos que hay a lo largo del código penal sobre discriminación tienen la misma redacción que el año 95 y esos artículos hay que darles un meneo hay que actualizarlos la realidad social política cultural religiosa étnica racial que tiene el estado español en estos momentos no tiene nada que ver con el del año 95 y por tanto los textos normativos se han de mejorar hay que reformar el código penal y además necesitamos que todos aquellos comportamientos que no son delito y que no tienen por qué serlo porque el código penal solamente ha de estar para los hechos más graves pero luego hay otros comportamientos que son discriminatorios y que han de tener una respuesta por parte del ordenamiento jurídico para eso necesitamos una ley integral de igualdad de trato una a nivel estatal y otra a nivel autonómico ha sido un paso importante que en Cataluña se haya hecho una ley específica una ley administrativa sancionadora para comportamientos que menoscaben la dignidad de la persona por razones de orientación sexual e identidad de género y tenemos la ley que combate la homofobia y la bifobia y la lesbofobia y la transfobia si se llama en Cataluña pero necesitamos una ley integral también para perseguir administrativamente comportamientos que no son delictivos pero que también afectan a la intolerancia religiosa al racismo a la xenofobia etcétera bien con esto termino y doy por concluir la intervención bravo aplausos que no son delictivo y no son delictivo que no son delictivo